Tal como ha sido anunciado esta doble celebración, que ahora compartimos, la de los 200 años de Marco Echeverría y la segunda edición de Palabras para Galicia, ha sido concebida como un encuentro con ese espíritu de fraternidad, cada vez más acusado, el paso del tiempo atribuido a la novena sinfonía de Beethoven.